Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Cuarta semana de marzo, en este caso te tocó a vos Capri. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando este mes los arcanos mayores del tarot egipcio. Sacamos claramente, desplegamos la lectura con tarot Rider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen. Y por último un consejo de L. Norman, el huito que siempre da ese broche de oro para terminar la lectura. Así que bueno, vamos a usar estas cartas. Te recomiendo Capri que veas el vídeo de la semana pasada, lo dejo acá arriba, así tenés más data. Y si tu luna y ascendente son Capricornio, este vídeo también es para vos. Vamos a preguntar al tarot, entonces. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ahí. ¿Y qué hará al respecto? Bien, se ve muy bien. Ok, vamos a desplegar con Rider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Compartí a algún amigo o amiga Capri que conozcas que esté necesitando esta lectura. Y si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.com Muy bien, cortamos, desplegamos, qué siente. Luego acomodamos bien para que se vean las cartas. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¡Wow! ¡Qué hermosas cartas salieron juntas! ¡Qué hermosas cartas salieron! ¡Qué hermosas cartas salieron! ¡Qué hermosas cartas salieron! Y ahora sacamos la norma. ¡Listo! ¡Cagallero! ¡Wow! ¡Súper lectura! ¡Te salió Capri! Bueno, voy a empezar a decir lo que es la energía predominante de la lectura, lo que más veo. Y después vamos a separar las preguntas, ¿sí? Y los signos involucrados también. Bueno, a ver Capri. La energía que veo acá, yo creo que es una persona que claramente entendió el mensaje, ¿sí? Que no quiere dar el brazo a torcer, no quiere perderte. Que más allá de la situación que hayan pasado, esta persona realmente quiere un nuevo inicio. Hay una energía muy fuerte sobre eso. Que, bueno, me salen también las dos cartas juntas. La del Diablo y Oshosen y Ryder White. Habla mucho también sobre los vicios, las pasiones. Hay que indagar un poco en eso, pero yo creo que es una persona que está en el camino de la reconstrucción en cuanto a sus actitudes y el enfoque que tiene para su vida, ¿sí? Ok. Los signos involucrados en esta lectura son... A ver... Bueno, Fuerte Géminis, Leo, Scorpio, Pisces, mismo Capricornio, Sagitario. Si sos de Capricornio, claramente tomá lo que es para vos, el mensaje que se adecuó a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano. No podemos esperar que toda la lectura resuene, mejor dicho, a la situación personal. Así que, bueno, aunque ya seas Capricornio, ya esto es para vos, ¿bien? Ok, Capricornio. Bien, en cuanto a los sentimientos. Estoy viendo una persona que claramente se metió de lleno a la situación, ¿sí? Si fue que apareció una persona, un tercero en discordia, claramente esta persona lo hizo así, ciego. Ciego se fue con esa persona. Ciego o ciega, ¿ok? Donde la infidelidad está muy presente en esta lectura y es un corazón que está arrepentido, ¿bien? Está súper arrepentido, pero bueno, es como que en ese momento no pudo ver las cosas desde otra perspectiva. Directamente se metió a la situación, le dio para adelante y, bueno, las consecuencias ahora son que no estés a su lado, cosa que se arrepiente muchísimo. Muchísimo, está súper claro. Bueno, también lo que veo mucho en la lectura, sí, es una persona que claramente agarró las riendas de la situación, se fue para adelante, se dio la cabeza contra la esquina y ahora está dolido, dolida, un corazón con agujeritos, claramente, donde esta situación la desbordó, lo desbordó. Y bueno, el tema de los vicios está muy marcado, no sé si son adicciones o quizás, bueno, malas juntas o gente que realmente no es de influencia para la vida de esta persona, ¿sí? Hay muchas situaciones donde no se usa el cerebro, se va al impulso nada más. Ok, en cuanto a los pensamientos, me salen el haz de oros, el nueve de espadas y el diez de copas. Para esta persona, vos reunís todas las cualidades que él o ella quieren para una pareja, ¿sí? Y quiero un inicio de conversación, que se abra una puerta al diálogo, ¿sí? Que se puedan expresar sentimientos, que se puedan expresar pensamientos, que se materialice un encuentro, todo eso está en la mente. Y con el nueve de espadas, habla mucho de una persona que mira el pasado, que extraña, que te recuerda, que está triste, enojada, consigo mismo, consigo misma, por la decisión que tomó, que fue fatal. Y, sí, 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 fue fatal. Y, bueno, al salirme el diez de copas en los pensamientos, vemos que su pensamiento de una familia, de una... De una familia lo sigue teniendo, con vos. Una unión. Hijos, todo. Se sigue pensando de esa manera, de que perdió una familia, la posibilidad de formar una familia. Por lo menos, Capri, esto es lo que veo para esta semana. Habría que ver la de la semana pasada, bueno, y de las anteriores también. Y, bueno, ya para abril seguro que va a haber un cambio. Así que está, los pensamientos en este momento, la energía de este momento son que sos lo que más quiere, que quiere un inicio, que quiere comunicación, que quiere encontrarse, que te piensa, te extraña, recuerda el pasado. Muchísimo. Acciones a futuro Capricornio. Bueno, me sale el seis de copas, espectacular. Reina de oros, el seis de oros invertido. Y, el arcano mayor de la muerte, que en los arcanos mayores egipcios, es la inmortalidad. Acá las cartas te están diciendo, acá se necesita un cambio. Yo creo que esta persona está atravesando un cambio de raíz. Porque, más allá de la situación, como dije antes, que hayan vivido, sí. Yo creo que él o ella están arrepentidos y entienden lo que perdieron. Entienden el tamaño de lo que perdieron. Así que, sí, yo creo que, más allá, esta persona quiere aún entregarte los sentimientos, aún quiere la acción de encontrarse, enamorarse y formar una familia. Esta carta es de, la copa son, las copas en el tarot son los sentimientos, las emociones, la emotividad, el amor. Y esta es una carta que está llena de copas, con flores encima, donde hay vegetación, hay vida. Hay ganas de seguir luchando, de ir para adelante, de entregarte esa copa de sentimientos. Que sea recíproco, que puedan formar una familia. La reina de oros, un apego emocional muy grande tiene esta persona con vos. Y el cambio, esta persona está atravesando un cambio interno muy importante. Está evolucionando. Una evolución que va a permitir que ustedes vuelvan a conectarse. No hubiese sido imposible que vuelvan a conectarse. Hay mucho aire de reconciliación en esta lectura. No sé Capri, por qué situación estás pasando, pero si tenés contacto cero o no. Yo veo que esta persona tiene muchas ganas de comunicarse, de verte, de expresar. Mucho tiempo condicionando sus pensamientos. En las cartas de Yoseme sale la fuente y los condicionamientos. La fuente habla de que vayan a la fuente, que busquen ahí, que busquen el corazón. El corazón, el corazón está involucrado. Claramente. Y que... Qué bueno que si es algo que realmente moviliza, que mueve... No sólo el corazón o el cuerpo, lo material, digamos. Sino el espíritu, el alma. Que no se pierda. Que no se pierda. Capri puede ser una lectura espejo esto, ¿eh? Si estás súper identificada o identificado. Quizás este mensaje sea para vos. O para el ex. Uno de los dos es. Así que, bueno, nada. Las cartas que salen, salen como de una persona que está evolucionando y sacando esa toxicidad. Y evolucionando. Es espectacular. Es espectacular. Carta del normal, el caballero. Bueno, también. Es una carta de acción. De ir adelante. De moverse. De buscar lo que uno quiere. De... Bueno. De decir, listo. Voy a actuar. No voy a esperar más. Que si viene ella, que si viene él. Que ellos se muevan. Acá, esta carta me está diciendo, movete vos. Esta persona, claramente, yo creo que en este momento tiene un bloqueo súper fuerte. Que acobarda muchísimo la acción. Creo que esta persona realmente, como no tiene nada ganado. No sabe si hay agua en esa pileta. No se zambulle. Creo que viene por ese lado. No sé, Capri. Conectá con lo que fue para vos. Pero creo que acá hay muchas ganas de expresar sentimientos. Mucho amor. Mucho amor. Dejame en los comentarios qué opinaste de esta lectura. Me encanta ver lo que me escriben. Si es con buena onda, buenísimo. Si no, lo borro enseguida del chat. No quiero mala onda en mi canal. Capri, bueno. Siempre eso es uno de los signos que más vistas tienen en esos videos. Y veo que van conectando con mis lecturas. La verdad que yo no me acuerdo la lectura de la semana pasada que te salió. Pero haya lo que te haya salido, se ve acá que se movió todo un montón. Un montonazo se movió. Mucha acción veo. Mucho movimiento, acción. Ganas de expresarse. Ganas de iniciar. De hablar. Es extraña. Extraña mucho. Así que bueno, vamos a ver qué onda el video de la semana que viene, Capri. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Vamos muy pronto a hacer otro vivo. Así que estate atento a activar la campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, Capri. Te deseo lo mejor. Ojalá aparezca pronto. Dejame en esos comentarios si eso pasa, ¿sí? Te mando un beso grande y muy prontito seguimos con el próximo video de Ex Pareja. Cuarta semana de marzo. Hasta luego.